Este se llama el procedente Manuel Primo y dice Para todos compas guerreros que les gustan los cubridos Échale y dice, así como se le Se los diré Soy de los llanos Me llamo Manuel No ponte el rey Para aprender Matan a un hijo, matan por placer Los petele Y me las cogí Ponieron plomos Que no le dié Por eso se le Levanté Seguí en su madre Este es perder Soy hombre fiel Para el cartel Ritmo con fado Para tu anteceder Ay, me enseñé Junto a Javier Aprender yo Porque así te veré Cayó Javier Y me he puesto a daré Solo dos trenes Por el mismo día No quieran ver Cuanto es el poder Ya ves que tienes No tienes por tres Ya se le compra Rafael Paso que da Es paso de paz Dicen amigos Conmigo se va No hay amistad Si hay amistad Por este de frente Soy cliente normal Y hace a mil años Tengo un arsenal También la mano Que trae un rival Desde el penal Me la hizo llegar Gracias Vicente Vicente Para el tomar Los días se van Corre las bandas Cuando trae más Puedo aguantar Y siete días Tomás Los padres Me tiran conmigo Pa' chatear Sobran un alma Para montar Soy de sombrero Y al chero Y al mar Hay que estudiar Para remar Y hago saber A cualquier animal Eso fue el primer Procedente Manuel Por eso Son los saquenillos De la sierra Continuamos con la música A ver mi Gracias